Por el monte, por un libro escrito, en un pergamino desenrollado, por la casa visitada, por el techo elevado, por el mar rebosante, que el castigo de tu Señor ha de ocurrir, y no habrá quien lo pueda impedir. El día en que el cielo se agite en sacudidas, las montañas echen a andar. ¡Ay! Ese día de los que negaron la verdad, esos que confundidos jugaban, el día que sean empujados al fuego del infierno, y a Hanam, con desprecio. Este es el fuego, cuya realidad negabais. ¿Es magia, o es que vosotros no veis? Entrad en él. Es igual que tengáis o que no tengáis paciencia. Solo se os pagará por lo que hicisteis. Los temerosos de Alá, estarán en jardines, y deleite, disfrutando de lo que su Señor les dé. Su Señor, los habrá librado del castigo del infierno. Comed y bebed, en perfecto bienestar por lo que hicisteis. Estarán reclinados sobre divanes alineados, y los desposaremos con las de ojos hermosísimos. Y a quienes hayan creído, y su descendencia los haya seguido en la creencia, los juntaremos con ellos, y no habrá ningún menoscabo de sus acciones. Cada hombre es rehén de lo que se forjó. Los colmaremos de frutos y carne, de la que apetezcan. Allí se pasarán unos a otros una copa, en la que no habrá ni frivolidad, ni maldad. E irán pasando en torno a ellos, mancebos como las perlas semiocultas. Y se encontrarán frente a frente, haciéndose preguntas. Dirán, antes, cuando estábamos entre los nuestros, fuimos temerosos. Y Alá nos ha favorecido, y nos ha librado del castigo del Simún. Es verdad que antes le rogábamos, y que Él es el bondadoso, el compasivo. Así pues, llama al recuerdo, que por el favor de tu Señor, tú no eres ni un adivino, ni un poseso. ¿O es que acaso dicen? Es un poeta. Aguardemos que le llegue su hora. Di, esperad, que yo también esperaré con vosotros. ¿Son sus sueños los que les mandan esto? ¿O solo son gente que se excede? ¿O es que dicen, se lo ha inventado? Pero no, es que no creen. Que traigan un relato semejante, si es verdad lo que dicen. ¿O es que acaso han sido creados espontáneamente, o se han creado a sí mismos? ¿No han creado los cielos y la tierra? Por el contrario, no tienen certeza. ¿O es que son los dueños de los tesoros de tu Señor, o poseen la soberanía? ¿O es que tienen una escalera desde la que escuchan? El que de ellos lo haga, que traiga una prueba clara. ¿O acaso tiene Él hijas, mientras que los hijos son para vosotros? ¿O es que les pides algún pago, y tal impuesto los tiene agobiados? ¿O tienen delante el no visto, y pueden tomar nota? ¿Crees que quiere entender una trampa? Porque son los que se niegan a creer, los que han caído en una trampa. ¿No será que tienen otro Dios que no es Alá? Gloria a Alá, por encima de lo que le asocian. Si vieran un trozo de cielo cayéndose, dirían, es una acumulación de nubes. Déjalos hasta que se encuentren con su día, ese en el que han de caer muertos. El día en que su maquinación no les sirva de nada, ni tengan quien los auxilie. Por cierto, que los que fueron injustos, tendrán antes que eso, un castigo. Sin embargo, la mayoría de ellos no sabe. Espera con paciencia el juicio de tu Señor, porque realmente tú estás bajo nuestros ojos. Y glorifica a tu Señor con su alabanza, cuando te levantes. Y glorifícalo durante parte de la noche, así como al ocultarse las estrellas.